Hola, 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 hola. Les saluda Cuponera Rita. Aquí tenemos un especial en la Walgreen que va a terminar enero 12. Vamos a ver qué nos prepara. Muy buena oferta. Muy buena. Gracias por estar aquí conmigo en Cuponera Rita y bienvenida si todavía no eres parte del grupo. Te acompañamos que te inscribas. Suscríbete, es gratis, gracias y compártelo con familiares y amigos. ¿Listos para poder ahorrar en Walgreens? Vamos a ahorrar juntos. Si te gusta este video me gustaría que me dieras un dedito arriba, pon la campana para que te notifique de cada video que vamos a subir, de las compras y si todavía no eres un miembro de Cuponera Rita, te invito a que te suscribas. Es gratis. Voy a dejarles saber que agarré esto en Walgreens. Tenía un cupón digital de 5 dólares cuando gastaba 20, me daban 5 mil en puntos, pero luego la máquina me dio otro, otra Catalina de 5 mil en 20 y usé el del cupón manufacturero en línea, no perdón, no manufacturero, perdón, el cupón digital en línea de 5 mil en 20 y uno en papel de 5 mil en 20. Se me combinaron. Como pueden ver este de aquí es el trolley, este está quedando a 1.99 y me regresaron para atrás 1.99 en Catalina. Este es el trolley 1.99 y como pueden ver me regresaron ahí la Catalina. Los silky estaban a 3.99 en la segunda a mitad de precio y usé un cupón digital de 3 dólares. Los gilets no pude comprar más chicas porque no tenía que recoger a mi niño. I'm sorry. Yo sé que es una compra muy pequeña, muy pequeña, pero tuve una gran ganancia y ahorita les voy a decir por qué. Este, denme un segundito. Aquí tienen, miren, los big están a 3.99 y 1.99 el segundo que viene siendo los rosados. Y aquí está el cupón. Está a 1.49 este. Compramos 2, me daban 5 mil. Ahí tuve una ganancia de 2 dólares. Aquí estos estaban a 1.99. Por cada 2 me daban 5 mil en puntos. Entonces lo que yo hice, compré todo esto a completar 20 dólares. Entonces ahí se me completaron 20 dólares en Walgreens. Y luego compré los gilets. Como pueden ver los gilets estaban a 1.49. Ahí están los gilets 1.49. Luego agarré los otros gilets. Están comprados y nos regresan 5 mil en punto. Ahí están los otros de aquí, que están los gilets. Ahí tienen a 2, a 1.99. Aquí está lo que agarré, eran 11. Se me salía a pagar 21.14. Y me regresaron, como pueden ver acá. Me regresaron 35. Un momento. 32 mil en puntos. Más 2 dólares aquí son 34. Yo solo gasté 21. Tuve una ganancia de 13 dólares, ¿verdad? 13 dólares. Ya, 13 dólares de ganancia en esto de acá. Para mí es súper, súper bueno. Solamente les quería dejar saber esto. Gracias por estar aquí conmigo. Y si tienen estos perks, vayan corriendo porque todavía podemos alcanzar. Yo fui a 3 y las 3 no habían. Entonces a esta que fui, sí la encontré, gracias a Dios. Bueno, los quiere mucho, cuponera Rita. Los veo luego. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.